Aún en la Uña que se pondrá con la nación Aún en la Uña de la Nación El Yo no te pongo el pulo con la chela El Yo no te pongo el culeína 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 El Yo me dice que quiero sentirla Ese yo es un fenomen Quiero más te nomen Se fama y se nomena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!